Cinco consejos para que no duela la mano a escribir. El primero, sujetar el lápiz correctamente, formando esta pinza y esta escalerita. Lo segundo, no sujetar el lápiz con muchísima fuerza, esta curva que no se produzca y esta tensión que no se produzca. Tercero, no apretar al escribir, escribir flojito sin dejar marca. Cuarto, apoyar bien la muñeca en la superficie para escribir y que todo esté descansado. Y quinto, parar de vez en cuando para hacer ejercicios de estiramiento.